Ya, bueno, el tipo tiene para tres años y cuatro meses más de gobierno. Y no tiene gente, no tiene gente, no tiene gente, ya me han dicho. Mientras todo el país se recuperaba de la crisis política con la juramentación del presidente Martín Vizcarra tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, pensaba en acomodar a su esposa Marixa Sánchez en un nuevo cargo, supuestamente a través del empresario Antonio Camayo. El flamante presidente que acaba de juramentar el cargo. Ah, ya, ya. Chupa en su casa de Toñito. Ah. Ronda capa puro. ¿No te contaba eso? No, 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 no. Yo voy y hablo con Toñito, pero necesito que sea un detalle de tu currículum. ¿Tienes? En los audios revelados por el portal GatoEncerrado.net, el magistrado se muestra tan preocupado por el futuro de su mujer que incluso le dice cómo preparar su hoja de vida con anticipación. Te dije, no te voy a ver de decir. Ya, no. La otra semana me lo das. Ya. Anillado, espiralado. La primera hoja en blanco. La segunda hoja, tu nombre completo. Tu DNI, cargo actual, XX, cargo al que aspira, YY. A los pocos minutos de esta conversación, Río se comunica con el suspendido juez César Inostroza. Ahí lo felicita porque se irán al Mundial gracias al apoyo de su amigo, El Gordito. El Gordito, no. Ah, ya. Ya sabes que no se ha conseguido la citada, ¿no? Claro, sí, sí, compadre. Y escucha que yo sé que para ti no hay nada imposible, pues hermano. Sí, y cada entrada está como mil dólares. Claro, pues hermano. Habrá que llevar unos buenos azules, pues. Este audio dejaría en claro cómo obtuvieron las entradas para los partidos del Mundial de Rusia estos magistrados. Por primera vez se escucha que viajarían con el amigo Gordito, calificativo con el que se refieren a Edwin Oviedo.